Bienvenidos una vez más a nuestras cápsulas técnicas. Ya comenzamos a entender en qué consiste el sonido y sus propiedades, así que en el siguiente vídeo veremos el camino que recorre el sonido desde su fuente original, como una voz o un instrumento, hasta transformarse en una señal de audio que puede ser reproducida, almacenada y manipulada. Para comenzar a entender esto, primero debemos conocer a grandes rasgos el concepto de cadena electroacústica. Podemos llamar cadena electroacústica de audio a toda unión de dispositivos cuyo fin es el tratamiento de señales acústicas o eléctricas, ya sea para su manipulación y o almacenamiento. Con esto nos referimos al camino que recorre el sonido y cómo lo podemos tratar para que finalmente llegue a nuestros oídos. Una cadena electroacústica básica consta de fuentes sonoras, micrófonos, consolas de audio análogas o digitales, amplificadores de potencia y parlantes. Esta se refiere a todo objeto que produce un sonido vibral. Dentro de estas hay fuentes que son naturales u orgánicas y otras creadas por el hombre. Dentro de las orgánicas podríamos clasificar las que tienen un origen más natural como un instrumento acústico o algo tan simple como una voz que puede venir de un cantante o un orador. En las otras fuentes que son eléctricas nos referimos a los instrumentos como guitarras eléctricas, bajos eléctricos, teclados, computadores, reproductores de CD y MP3. Los micrófonos son dispositivos que permiten convertir las ondas de sonido en señales eléctricas, partiendo de los cambios de la presión del aire. Para poder realizar esto, los micrófonos cuentan con distintas formas. Dependiendo de la construcción de estos mismos, tendrán múltiples características y usos. Dentro de la familia de micrófonos tenemos distintos tipos, como dinámicos, condensador y cinta, entre otros. Siendo los más utilizados y comunes de encontrar, los primeros mencionados. Tal como para fuentes acústicas existen micrófonos o transductores, para las fuentes eléctricas en audio utilizamos las cajas directas. Como un detalle no menor en nuestra cadena, tenemos a los conductores y terminales de conexión, que nos ayudarán a poder entrelazar varios elementos de nuestra cadena y llevar las señales eléctricas que se convertirán al final en un sonido audible. Llamamos conductores a los cables, ya que estos están hechos con materiales metálicos que permiten el paso de la corriente a través de ellos. Como ya habíamos dicho, los sonidos al pasar por la cadena pasan a ser tensiones eléctricas, tanto análogas o digitales. Por lo tanto, por los cables estamos trasladando sonidos transformados en electricidad. Estos cables cables podemos clasificarlos de dos formas. Cables de señales balanceadas, cuyos conectores son XLR y TRS. Y para los cables desbalanceados, el más común son los RSA. Para entender esto, hablaremos primero de consolas análogas y después digitales, así podremos conocer brevemente un poco de ambas. La consola de sonido es una parte muy importante de esta cadena. Este es un equipo donde podemos mezclar diferentes fuentes de audio que entran y pueden ser procesadas para seguir su camino en la cadena electroacústica. En la primera etapa de una consola de sonido, encontraremos el preamplificador, que es el encargado de aumentar el nivel de la señal. A continuación, encontramos los controles del ecualizador. Los más básicos son de tres bandas, que poseen control de bajos, medios y agudos. Después, podemos ver los controles de envíos de auxiliares, que son otras mezclas adicionales para enviar señal de audio a otras salidas que nos proporcionan las consolas. Finalmente, encontramos el fader del canal, que aumenta o baja el nivel de señal de audio y envía a la salida principal de la consola, que es controlada por el fader maestro. En las consolas digitales, el camino que recorre la señal de audio es similar a las anteriores, pero la principal diferencia entre el mundo de las consolas análogas y digitales es que existe un proceso de conversión de señal eléctrica a señal digital traducida a número. Esto nos permite tener la mayoría de las veces un trabajo más versátil y menos limitado, y así tener una serie de opciones de trabajo más amplias. En la siguiente etapa, nos encontramos con un elemento llamado amplificador de potencia. Este es un dispositivo que aumenta la potencia de salida de una señal. En esta parte de la cadena, tenemos los altavoces o parlantes. Estos son equipos que permiten la amplificación del sonido. Son transductores eléctricos que convierten la señal eléctrica en una onda sonora. Estos pueden encontrarse en dos tipos, pasivos y activos. El altavoz pasivo es aquel que necesita recibir la potencia de otra fuente, como un amplificador de potencia, mencionado anteriormente. El altavoz activo lleva un amplificador incorporado, entonces necesita un cable de señal y una alimentación para funcionar. Dentro de esta familia de fuentes sonoras, tenemos también los audífonos. Estos transductores son altavoces más pequeños que permiten llevar la señal y el sonido más cerca de nuestros oídos, y así tener un mayor detalle de alguna señal en particular. Como pudieron ver, la información de una cadena electroacústica puede ser muy útil a la hora de llevar a cabo algún proyecto. Podemos tener una mayor certeza a la hora de querer saber cómo funciona nuestro diseño sonoro y mejor comunicación con el equipo técnico. Gracias. 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 Gracias.